señor esto es exclusivo para hacia fuego a fuego en él por ahí cruzaba antes del río ya que por ahí está la entrada de rafa y aquí recuerdo yo unos cuantos años cómodos atrás aquí venía yo a pescar aquí en el río lo que era antes un río baniario miren ahora lo que es de aguas negras aquí en la entrada de rafael donde anteriormente en el vídeo mostré donde la calle lo arreglaron y el pavimento y pusieron los hormigones de cemento eso pero esto era mi infancia aquí venía yo a bañarme aquí debajo de esta mata aquí pescábamos todos los muchachos unos cuantos años cómodo atrás pero veo ahora estoy viendo que solamente aquí lo que es aguas negras aquí venía yo a pescar ahí de ahí sacaba yo tilapia de esa negra señores en el vídeo anterior como le estuvo mostrando lo que era el río ya que quiere de lo de mi infancia lo que recuerdan que se bañaban por aquí que pescaban allá arriba en el puente de la otra banda mire señores los caudales del río lo poco que queda bueno ya tenemos un señor pescando con atarraya señores lo que era este río antes agua cristalina agua azulita ahora es parece una cañada miren señores esto por aquí por la avenida circunvalación vamos por la avenida circunvalación el señor tiró su atarraya el señor vamos a ver lo que saca quiénes recuerdan esta infancia quiénes se bañaban en este río el río ya que del norte lo que está sacando la atarraya a ver qué vas a sacar lo que estoy viendo lo que está sacando el lado mi basura ya verán feces en este río la casa bueno la casa está ahí esperando el señor saltó con la raya que habrá aquí basura limpiando su atarraya la cogió en la boca está armando otra vez que yo le dije aquí lo más que pueda haber ni tilapia ni bagre ahí lo más que hay tapa ustedes saben está para aquello es lo que hay aquí nada más renacuajo señores esto era un brazo de río aquí ahora lo que un dedo miren señores todo eso aquí era agua todo era agua allá arriba uno se bañaba allá arriba donde el puente de la otra banda agua el tigre sabe de eso vamos a ver vamos a buscar su atarraya a ver se le atrabancó la atarraya como que se dice se le encalló se metió el hombre ahora hizo un baño y es fácil con esta calor pues hasta yo me estoy quemando está desencallando la atarraya el hombre está en la garza no sé qué lo que espera ahí y y y y y y y y y esa garza lo que parece en saltacocote mira que pecuoso malagro tiene bueno el hombre se está dando un baño si no fue un bagre que lo jaló por abajo bueno buenas tardes mi gente aquí estamos en el malecosito antes de entrar para la otra banda como estoy haciendo un recorrido aquí estoy en la avenida circunvalación tengo a hacer un reportaje aquí más o menos de donde estuve hablando del vídeo anteriormente y 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 ahora mismo aquí pescaba uno mucho pescado tilapia era para la cena aquí comenten quien haya conocido esta parte aquí quien se haga bañado quien ha pescado aquí y venía a recrearse en aquellos tiempos exclusivos para si en fuego fuego en él les informó tony morota y y y y y Gracias por ver el video.